¡Suscríbete! no hay como el entorno para poder grabar esta partida me la lleve Jinx Smith era para... osea como para divertirme no me importaba si ganara o perdiera solamente quería llevar Jinx Smith y pues aquí les dejo la partida que salió los ítems que lleve fue inicio espada de Doran luego seguí con un huracán luego una luego una sanguinaria y luego un pistola de fuego rápido unas botas de velocidad y al último me compré un espada los hechizos fueron destello ignición y aquí va a mid el puntaje final fue 21-2-3 me mostró contra una arien mid, tamikenshen sub, cristana de ADC jie jungla y en top teníamos enemigos anasus nosotros contamos con top swine, jungla Jax mid pues llevo pendejas osea jinx bot como soporte un beastcrank y como as una talista desde la partida ahí partes nos va a parar y les vamos a hacer unas plays que no se salieron como que de ni la nada lo bueno fue que el team enemigo yo no se si eran niveles 30 hasta ahora o bronce 5 no se no es que tenga nada contra el bronce 5 pero pero se parecía bueno jugamos bastante bien esas partidas salen a veces no yo siempre trato de traer lo mejor aunque a veces les trato de traer partidas si pierdo ganen mientras me divierta bueno gente no importa espero les coja y les guste esta partida la disfruten de traer guias en estos días creo o por lo menos espero ya cumplimos el la meta de los likes que puse sobre el sorteo el sorteo se hará no se porque yo lo tenia planeado para mañana 30 si es mañana 30 para mañana 30 pero no se el que el que habla sobre todo el que me ayuda mas que todo es dani alex un saludo a ese pendejo a donde este en fin y con el es que me estamos cuadrando todo pero es que no se dan como las la hora necesaria para poder hacer el evento apenas pueda yo les voy a informar novedas y cosas de lol yo se los voy a ir diciendo voy a tratar de subir novedades al canal ustedes saben que grabar y editar y todo eso no es fácil tarda horas y mas con mi pc mi pc es una mierda bueno sin mas que sirve los dejo con el video hasta luego y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.